Por el uso de la palabra, el diputado Luis Alfonso Petri. Gracias, gracias señor presidente. Previo a expresarme respecto de esta prórroga de las PASO, quiero referirme brevemente a mi provincia, Mendoza, porque aquí se ha hecho alusión. Y todas las provincias argentinas tienen una particularidad. En el caso de mi provincia, de Mendoza, tiene la particularidad de haber sido hecha en un desierto. Es un oasis hecho en un desierto con el esfuerzo de su gente. Y eso le ha dado a los mendocinos una característica distintiva, que es la lucha contra la adversidad. Allá por el siglo XIX y el siglo XX, la adversidad de su territorio y hoy, en estas épocas, la lucha contra la adversidad de la pandemia. Y por eso yo no puedo permitir que aquí en este recinto se diga que en mi provincia se falsean datos, porque nosotros hacemos un culto de la transparencia. No puedo permitir que se diga livianamente que en mi provincia caprichosamente se suspenden las clases cuando había un consenso político y científico, que las escuelas eran lo primero que debían abrir y lo último que tenían que cerrar. Y cuando además la Corte Suprema de Justicia acaba de avalar que esa decisión le correspondía a los gobernadores de provincia. Y mi gobernador, Rodolfo Suárez, sostuvo la presencialidad y no se equivocó. En Mendoza tenemos un gobernador, señor presidente, Rodolfo Suárez, que a diferencia de lo que ha ocurrido a nivel nacional donde se contrapuso salud o economía, tenemos un gobernador que intentó todo el tiempo compatibilizar la salud, la economía con la educación. Fíjese, señor presidente, hoy en Mendoza se empezaron a inscribir las personas de riesgo mayores de 35 años y eso habla del avance de la vacunación. Pero le digo algo más. La semana pasada, hace 14 días, el gobierno nacional ponía a mi provincia en alerta epidemiológica. En el día de hoy, el mismo gobierno nacional saca a la provincia de Mendoza de la alerta epidemiológica a la cual la habían puesto. Pero además le quiero decir que en mi provincia, Mendoza, no hay vacunados VIP ni tampoco se roban las vacunas. Y le quiero decir al diputado Ramón que los mendocinos tenemos una cultura que tiene que ver con la calidad institucional, con la alternancia, una cultura que tiene que ver con la independencia de los poderes, con la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y toda la vida ha sido caracterizada en mi provincia por esa calidad institucional y esa calidad institucional es la que queremos defender en el Congreso de la Nación cuando se trata, entre otras cosas, la ley del Ministerio Público en donde se lo quiere tomar por asalto. Y ahora sí me quiero referir a este proyecto de postergación de las PASO. Dice que tengo poco tiempo. Y la verdad, señor Presidente, que no tendríamos que estar discutiendo este proyecto de postergación de las PASO si en definitiva se hubiese cumplido con el cronograma de vacunación que el gobierno esbozó allá por el mes de enero. El ex Ministro de Salud decía, hemos contratado 62 millones de vacunas y para el mes de julio vamos a tener inmunidad del rebaño y el 100% de la población va a estar vacunada en el mes de agosto. De haberse cumplido ese pronóstico, hoy no estaríamos discutiendo esta ley. Pero le quiero decir algo más, señor Presidente. Si se hubiesen celebrado los contratos, hoy no tendríamos que lamentar los 71.000 muertos que estamos lamentando en el país. A fines de diciembre habían muerto en la República Argentina 42.000 personas. Han muerto desde que llegaron las vacunas al país más de 29.000 argentinos. Y hoy tenemos que pensar y sacar cuentas de cuántas muertes podríamos haber evitado si hubiésemos cerrado ese contrato con Pfizer y esos 13 millones de vacunas hubiesen llegado al país. Si hubiese cumplido AstraZeneca ese contrato de 22 millones de vacunas que el país pagó el 60% y que aún no recibe una sola dosis. Si en lugar de haber cerrado por 9 millones de vacunas con el mecanismo COVAX, hubiésemos cerrado por 22 millones de vacunas como es que le correspondía a la República Argentina. O si hubiésemos cerrado con los 10 laboratorios restantes que están fabricando vacunas en el mundo y no solamente con los 3 laboratorios que actualmente ha cerrado convenio la República Argentina. Voy concluyendo, señor Presidente. La semana que viene va a llegar una ley de superpoderes, seguramente del Senado, donde quieren que le entreguemos un cheque en blanco para que avancen sobre el federalismo y para que el Congreso termine de delegarle facultades al Poder Ejecutivo para que siga concentrando poder a los decretos de necesidad y urgencia, le van a sumar delegaciones de facultades. Y fíjese, y con esto voy terminando, señor Presidente. Es la tercera vez que me lo dice. Voy terminando con esto, señor Presidente. La concentración de poder que hace este gobierno es directamente proporcional a la incapacidad para gobernar que tienen. Y esa incapacidad para gobernar la estamos pagando con vidas humanas de argentinos que no tienen la vacuna por culpa de este gobierno. Nada más, señor Presidente.